Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí el partido que todos estábamos esperando. La emoción, la intriga y la ilusión invaden el estadio. El Rayo Vallecano se enfrentará al Atlético de Madrid. Hoy es día de fútbol y bocata de calamares, porque nos hemos venido hasta el Estadio de Vallecas. Soy Miguel Ángel Román y como es habitual, me toca hacer dúo, así lo dice el contrato, con DJ Mario. ¿Qué mejor plan que disfrutar de un partido de la Liga EA Sports como este? Turno para el Rayo, intentará superar al Atlético. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Con el 17, Unai López. Con el 7, Isi. Con el 18, Álvaro García. Y con el 11, Eventica. El Rayo Vallecano comenzará con este 11. El elegido en la portería es Dani Cárdenas. Alfonso Espino partirá de inicio en la defensa con Iván Valliu, que hará las funciones de lateral. Isi estará en la zona de creación junto a Álvaro García, que jugará pegadito a la línea lateral. Y buscarán hacer daño a la defensa con dos puntas para intentar crear situaciones de peligro en él. El Atlético de Madrid sale a jugar con este equipo. En la portería estará Yano Blanc. El uruguayo Jiménez estará en el eje de la defensa con Lenormand como líder de la zaga. Rodrigo Depol manejará los tiempos en el centro del campo junto a Coque Resurrección. Y Sorlot aportará el peligro arriba. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! Aceptos que puede enchufarla. Luis ya dobla a cacia la parada impresionante. Corner peligroso al centro del área. Saca la pelota pero sigue el peligro. ¡Vamos, Rodrigo! Seguro que esperaban acabar de otra manera. Alexander Sorlo. Póke. ¡Mueven la bola en ataque! ¡Es un muy buen centro al área! ¡Qué bien sacó el despeje! ¡La tiene Julián Álvarez! Presión agobiante que da sus frutos. Se lleva la pelota en la entrada. El partido está absolutamente descontrolado. Nadie es capaz de tener el balón más de dos o tres pases. Unai López. Óscar Valentín. Y si Palazón. Y si. Óscar Valentín. ¡Se viene el ataque! ¡Pero no han podido progresar! ¡Turno de réplica! Alexander Sorlo. El Atleti se queda sin balón. La presión alta está dando resultados. Un robo muy prometedor. Avanza hacia posiciones más centrales. ¡Quierro en la red! ¡Vamos a los atleta! ¡Qué bien! ¡El Atlético de Madrid! ¡Paló para Rodrigo Depón! Y sí A ver si aprovechan este robo tan arriba Antoine Griezmann Buena posición para el centro Bueno, está de espaldas y esperando que alguien le eche un cable Y lo prueba desde ahí La recuperación en campo contrario A ver ahora Marcos Fiorente De Paul intenta un pase al hueco Ahí está Rodrigo De Paul La para pero no acaba en peligro ¡Gol! ¡Ojo! Que es el Atlético de Madrid El que deshace el empate en el derbi Y para colmo fuera de casa Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero Como ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante Saca el balón El rayo Vallecano tras el gol encajado Ahora no queda otra que atacar Atacar y volver a atacar ¡Gol! Irai López Lilay López Tracy Palazón Y sí Ese pase de Don Tomás promete ¡Haberdad?! ¡Ellamorra! ¡Van a sacar el balón jugador! ¡Giménez! ¡Marcos Llorente! ¡Alexander Sorlo! ¡La araña Álvarez! ¡Toque! ¡El pase parece bueno! ¡Se acercaba el gol! ¡Un robo providencial! ¡Ojo que hay peligro! ¡Krismas! ¡Su meta saca la bola de ahí! Unai López Espino Álvaro García 60 segundos de tiempo extra Y sigue No hay tiempo para más ¡Descanso en Vallecas! Hoy Llorente está superando las expectativas Corrígeme si me equivoco Mario Pero creo que está jugando un gran partido De momento está dando un recital y con Diana incluida A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador Estamos ya en la segunda parte El Atlético de Madrid se marchó ganando por la mínima al descanso ¡Cocoque! ¡Rodrigo De Paul! ¡Rodrigo De Paul! ¡Antoine Griezmann! De Paul ¡Lo conseguirá! Esteja lejos de la portería RDT Que se dirige hacia la portería Entrada dura Vamos a ver si se echa la mano al bolsillo o no Interpreta que es amarilla Y sanciona sin dudarlo Y bastante clara además, bien pitado Cabreo monumental del enterador por esa amarilla Bueno, 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 de duda falta Es complicado tirar peor, eh No sé qué pretendía Tiene pases a su disposición Elota para Marcos Llorente Bien de gol Balón suelto No vale, no vale Era fuera de juego Unai López Y sí En teca Iba a ser que sí Se le va ese remate por poco Madre mía, el portero lo tenía muy claro Yo no tanto, eh Lino Antoine Griezmann Esa jugada termina ahí Esta puede ser buena Unai López No puede mantener la posición Balón para Rodrigo de Paul Mida fuerte y remata Una parada estupenda Ha llegado el momento de los cambios en ambos equipos Con el 17 Con el 17 Con el 18 Le sustituirá Con el 10 James Rodriguez Griezmann la pone en el año Gol Del Atlético de Madrid Suma otro gol Más a su cuenta Más a su cuenta Acaban de doblar su ventaja 2 a 0 Oscar Valentín Menudo robo de balón La mueve bien el Atlético de Madrid Atención La va a tener Tenemos todavía 20 minutos de segunda parte por delante Cambian las tornas Griezmann Griezmann Marcos Llorete la toca Gol casi seguro Repele el peligro Acude al cruce con seguridad Oscar Valentín Oscar Valentín Espino Isi RDT Vamos Chuta Chuta Menos mal Si no robas ahí Hay mucho peligro Griezmann Griezmann Marcos Llorente Busca ocasión para centrar La tiene Julián Álvarez Tomás Lemar Gol Tremenda victoria Tremenda pisonadora Ha golpeado el balón muy rápido Antes de que pudiera frustrarse la ocasión de gol Muy buena definición Y muy buen gol Por lo poco que quiera y por esta superioridad estos gones ya son anecdóticos ¡Qué balón ha metido! Podría marcar Y gol, 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 gol Marcan justo antes del final Aunque la verdad No creo que le sirva de mucho este tanto No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol El final estaba claro Teniendo la portería tan cerca era evidente que todo iba a acabar en gol Quedan cinco minutos y veremos si queda alguna sorpresa todavía La tiene Julián Álvarez Cumple con su trabajo con esa parada Con el mantilla de la cuota de Madrid Se ve de la cancha Con el 14 Mandos Cholente Le sustituirá con el 10 Correa Ha optado por sacarlo en corto Balón para José María Jiménez Correa Se hace con el esférico La prolongación se extenderá tres minutos Bal ataque y tiene apoyos Mete un pase mágico a la espalda de la defensa De Paul Lemar Lemar Ahí tenemos el pitido final Y el Rayo Vallecano se irá de esta jornada de liga Con sabor a derrota y a carencia de puntos La verdad es que esos dos goles de diferencia son un reflejo de lo que hemos visto sobre el tapete Un equipo que ha salido a llevarse el partido con hambre e intensidad Y a otro que ha salido a ver la chica El rendimiento de Marcos Llorente sobre el terreno de juego sigue siendo destacable Buena actuación en la jornada de liga Pues una gran actuación de este hombre Y además su equipo se lleva la victoria La suerte le sonríe